Yo sinceramente te digo que no creía que va a llegar a esto, que esto como decimos siempre reviente, ¿no? Y ojalá que todo esto sirva para muchas otras cosas. Hoy la gente devuelve un poco el amor que le diste siempre. Y creo que más allá de eso, la unión que tenemos que conseguir entre nosotros los colegas, la gente, la solidaridad por sobre todas las cosas. Y algo muy importante, porque hoy se habla y en poco se cumple, la inclusión. Bueno, realmente debemos disfrutar y esta es una noche que la gente realmente te está demostrando el cariño y el gran profesional que somos. Yo creo que la gente misma se demuestra lo que tiene interiormente guardado, la solidaridad que tiene, que la saca afuera. Sí, la verdad que acá estamos disfrutando, nos estamos reencontrando con todos los amigos, compañeros. Y bueno, la verdad que esto es tan lindo, tan importante, el trabajo solidario que vienen a desarrollar todos los músicos, ¿no es cierto? Bueno, a mí me invitó la patita y bueno, vino a acompañar acá, la verdad que Cachito está pasando un momento muy difícil de salud y económico. Así que estamos acá acompañando con toda esta gente tan solidaria y poniendo nuestro granito de arena para poder ayudar a este amigo, a este hombre que llevó tantos años, más de 30 años en un trabajo de prensa, que anduvo siempre en la calle trabajando con nosotros y que no lo conoce a Cachito. Así que bueno, estamos acá acompañándolo hoy. La verdad que superó la expectativa, se llenó una peña repleta, faltaron mesas, faltaron sillas, sobró gente, gente que lo quiere a Cacho y bueno, estoy más que agradecida a Dios por esto, es una bendición, ¿no? Así que, bien. Vimos muchos periodistas también. Acompañaron, colegas que acompañaron y que es agradecida al cielo porque esto lo lograron ustedes, no nosotros. Ustedes son los que lograron, así que más que feliz y gracias por el reconocimiento, gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, de ustedes es la peña. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Lógicamente esta era una iniciativa que salió de varios periodistas, de los músicos, para ayudar a Cachito. Y bueno, salió bien. Hasta el tiempo acompañó, ¿no? Salió el sol esta mañana y por suerte podemos contar también con él. Está compartiendo este momento, así que muchas gracias a todos, a todos, la verdad, muchas gracias. Y bueno, esta es la idea de aportar un poquito para la situación que está pasando Cachito. Bueno, todos sabemos que lo económico hoy en día es fundamental cuando uno tiene una enfermedad, ¿no? Más como la de él, así que estamos muy contentos, muy agradecidos a toda la gente, a la peña nativa Martín Fierro, a los medios de comunicación que desde el primer momento nos abrieron las puertas. Y bueno, en esta casa tan emblemática para todos, cuántas veces los periodistas venimos acá a hacer notas, esas cosas, ¿no? Y poder disfrutar de esto, la verdad que es muy lindo. Así que muchas gracias a todos.